Y seguimos con un autor castellano, en este caso de Palencia, que presentó esta semana en la feria del libro de Valladolid, su libro Barcos en la llanura, que no es su libro, son dos, porque también es Azores. Así le aparece, un saludo. Muy buenas. Bueno, Barcos en la llanura por un lado, Azores por el otro, es un rescate de un libro como Barcos en la llanura, corregido y aumentado con audiolibro. ¿Cómo fue volver a encontrar con el público en la feria del libro de Valladolid, en el círculo recreativo antiguo casino? ¿Cómo fue encontrarse después de tanto tiempo que nadie se atrevió a hacer presentaciones? Bueno, pues todavía creo que estamos un poco imbuidos del miedo y todavía parece que a la gente le cuesta ir a lo presencial, ¿no? Pero bueno, como bien dices, hay que ir rompiendo esos miedos, hay que ir... Bien, ayer la gente que se acercó, pues pudo disfrutar de una hora de charla con Santiago Redondo Vega, poeta que me prologó Azores, y estuvimos allí muy gratamente hablando del canal, de la batalla, de las Azores, de muchas cosas. Bueno, ¿a quién se le ocurre y en qué año más o menos se le ocurre a alguien ponerse a hacer navegable el mar de Castilla? Pues esto es un proyecto que solo se le puede ocurrir a la gente ilustrada, que estaba un poco loca. Fíjate, y eso que eran de la razón, ¿no? Pero dejaban volar la razón muy alto, ¿no? Y se les ocurre un poco a copias de Francia, del canal de Midi, del Anguedoc, y quieren hacer algo así en España, que cruce los mares, ¿no? Un canal navegable para que pueda salir, especialmente aquí en Castilla, que el trigo pueda salir al mar, ¿no? Que es la gran potencia Castilla y del trigo y del cereal, y entonces se buscaba salida para poder comerciar y eso, ¿no? Y lo gestan, pues, los ingenieros del ejército con el primer borbón, con Felipe V en Aranjuez, el marqués de la Ensenada, es el que lleva el proyecto. Bueno, tú ya sabes que si hay un país... Bueno, a lo mejor hay otros que presumen de lo mismo que nosotros, que si hay un país que se odia a sí mismo, es España, siempre nos estamos criticando y diciendo que lo hacemos todo muy mal. A lo mejor nos escucha una argentina y dice, che, viste, en mi país todavía peor. Pero bueno, puede ser, ¿no? Pero en general los españoles hablamos muy mal de nosotros mismos. Es curioso que Castilla, que se fustiga mucho a sí misma, sin embargo, dio a la luz uno de los proyectos más apasionantes de la historia de los últimos 400 años españoles. Pues sí, es verdad. Bueno, primero me corrijo. El rey que empezó fue Fernando VI, que ha dicho Felipe V, Fernando VI. Vale. Y efectivamente, Miguel Ángel, lo que dices, ¿no? Fue un proyecto pues muy ambicioso y fue un proyecto que yo siempre uso esta frase. Es la catedral número 13 de Castilla, ¿no? Y una catedral desde la razón, ¿no? Porque es verdad que tú te pones a recorrer el canal de Castilla y ves unas esclusas con unos sillares magníficos, unos acueductos que tardan hasta cinco años. Me estoy acordando de uno que hay muy cerca de Osorno, en Palencia, el acueducto de Havana, que pasa por debajo del río Valdavia y por encima el canal. Es una pasada, es una obra gigantesca, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, es verdad que nos queremos muy poco y le hacemos poco turismo a lo que tenemos, ¿no? Bueno, hablando de turismo, Palencia, la provincia de Palencia es la que menos turismo recibe en España. ¿Cuándo tenéis más románico que el resto del planeta? ¿Tenéis el canal de Castilla con obras magnas? ¿Qué es lo que están haciendo mal para que la gente no vaya? Yo creo que también ya no solo vamos a echar la culpa a instituciones y demás, sino que es un poco un signo de los tiempos, ¿no? De la superficialidad en la que nadamos, ¿no? Es decir, no valoramos los logros del pasado, parece que hemos nacido ayer todos, ¿no? Parece que solo valoramos la actualidad va muy deprisa, no sé, es como que queremos lo superficial, la playa, que está todo muy bien, pero que es verdad, ¿no? No sabemos adentrarnos en... Y tienes toda la razón, tenemos el románico, tenemos el canal, tenemos ahora, por ejemplo, 800 años desde la... 700 años desde la primera piedra, qué sé, de la Catedral de Palencia. Es decir, es que hay un montón de efemérides y si ocurrieran en Italia, Francia y en otros lugares, seguro que le estarían dando un bombo tremendo, ¿no? El otro día hablaba con Asir Aparicio y le comentaba una noticia que a mí me llegó al alma, que es que una panadería de Herrera, de Pisuerga, del siglo XIX ha cerrado sus puertas porque ya no había quien se ocupara de ella. Es el signo de los tiempos. O sea, tenemos sitios donde, además, tú me comentaste que se hacía un pan extraordinario. Sí, sí, sí. Y desde el siglo XIX está funcionando y ya no hay nadie que se ocupe de ella, así que poco nos pasa. Danos una buena razón para leer Barcos en la llanura. Bueno, pues Barcos en la llanura es un libro para despertar aquel siglo, para también soñar hoy en día, para ver que los proyectos no son grandes ni pequeños, solo hay que hacerles, ¿no? Y como nadie nos dijo que era imposible, lo hicimos, ¿no? Ese es el lema de la ilustración. Es verdad que luego los dineros se fueron desaguando, ¿no? Y se llegó a construir lo que se llegó a construir. Pero bueno, a veces hay que soñar con un 10 para tener un 5, ¿no? Es así. Se nota que es profesor. Bueno, también te queríamos preguntar o pedir que nos propusieras algunos libros porque hace 500 años de los comuneros, una de las matanzas más terribles y, bueno, para una parte de Castilla, uno de los hechos más recordados como algo que en su tiempo fue esperanzador. Totalmente. Fue... Algunos dicen, ¿no? Algún romántico dice que fue la primera revuelta democrática de España. Bueno, eso habría que... Pero en todo caso es verdad que Castilla pues se alza en armas contra un rey que les extraño, que le impone leyes que llegan y ministros que vienen de Flandes, ¿no? Y aquí ya había un gobierno formado y dijeron, esto no puede ser. No puedes tratarnos como a los indios que acabas de conquistar en América, ¿no? Con perdón. Y entonces sí, se levantan. Al principio la revuelta comunera es muy común, pero poco a poco se va desinflando porque funcionan los sobornos, funcionan los cálculos políticos, ¿no? Y se van quedando pues los comuneros más, decirlo así, radicales, entre comillas, ¿no? Y son los que en la batalla de Villalar pues acaban siendo aplastados, ¿no? Por el emperador. También dice la de los indios, hombre, en América se utilizó mucho más la diplomacia y se hicieron leyes para proteger desde prohibición de la esclavitud a permisividad, bueno, permisividad, legalidad de los matrimonios interraciales y aquí directamente a los comuneros se los masacra, se los asesina. Sí, sí, aquí la verdad que hay una represión muy fuerte, ¿no? Por parte de Carlos V y bueno, y eso está en la memoria, ¿no? Hay otras cuestiones, ¿no? En la revuelta comunera que otros libros muy interesantes te pueden contar más, ¿no? Pues vamos a esos libros. ¿Me ibas a proponer los comuneros de Josep Pérez? Sí, porque es un clásico, o sea, realmente Josep Pérez fue catedrático de aquí de la Universidad de Valladolid de Historia y es la gran institución para hablar de la revuelta comunera. Él conocía muy bien esto, ¿no? Y en ese libro, pues, vamos, te cuenta con pelos y señales todo, ¿no? Las causas, el desarrollo, las consecuencias, todo. Y además se lo ha homenajeado de algún modo en la feria del libro. Sí, sí, eso es. Sí, sí, se lo ha tenido en cuenta este año tan especial, ¿no? Y el otro libro sería castellano de Lorenzo Silva. ¿Qué es lo que nos cuenta más o menos Lorenzo Silva? Bueno, pues es novelar, ¿no? También se ha presentado en la feria este año, lo ha presentado Pedro Escudero, ¿no? Y, bueno, pues eso, novela un poco todos aquellos acontecimientos, ¿no? Y nada, sencillamente, pues es una manera también, como barcos en la llanura, en mi caso, de acercar la historia de un modo más lúdico, más divulgativo y que la gente conozca nuestra historia, no desde un libro de historia, que parece que va más a los académicos y a la gente más especializada, sino desde la novela, desde la literatura, ¿no? Ha habido mucha gente que a lo largo de la feria, cuando hemos hablado de los comuneros, me comentaba la importancia que ha tenido Josep Pérez, ¿no? Parece que es casi un símbolo intelectual en una época en Valladolid. Sí, sí, es verdad, ¿no? Por lo que decíamos de que es el, bueno, era un gran, importantísimo catedrático de aquí de la Universidad de Historia y, además, eso, que es muy preocupado por los temas locales, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no? Sí, sí. Oye, y tú, como, bueno, tú no has nacido en Palencia, pero sí que llevas viviendo toda la vida en Palencia, brotando en Castilla. ¿Tú no crees que a veces le pesa demasiado la historia a Castilla? Sí, sí, nos pesa demasiado. Nos pesa como una losa, muchas veces, y parece que es una historia ya detenida, ¿no? Como que hablamos de la historia y es algo estático, es algo que lo tenemos ahí, que nos gusta, y la historia no es nunca nada estático, es dinámico, ¿no? Venimos de aquello y somos aquello también. No se acabó y ya está, ¿no? Y como tierra de la España vaciada, cada vez que durante los últimos diez años se da la tabarra con leyes que van a implementar y que nunca se acaban de poner en funcionamiento para solucionarlo, a los que vivís en Castilla, ¿qué os parece cada vez que un político llega y dice, ¿lo vamos a solucionar esto? Pues yo ya no me creo nada, te estoy sincero, porque es que es verdad que hay proyectos que aquí, que en otras regiones se hace en tres años y aquí en treinta, y no es una exageración. O sea, hay autovías y hay vías de comunicación de historias que dices, pero Dios mío, si Castilla es llana, da igual. Es como que el tiempo aquí se dilata, es como la eternidad, en el peor sentido, lo de la eternidad, ¿no? Sí, sí, claro. Y ya para acabar, Asier, bueno, Barcos en la llanura, ¿tiene alguna enseñanza para el presente? Pues sí, hombre. Primero decir que es un libro divertido, ¿vale? Que es un libro de aventuras, ¿no? Pero luego tiene pues la enseñanza de saber valorar a esa gente que supo valorar la razón, valorar la sabiduría. Era una época en la que no eran muchos los sabios, pero sí que se valoraban sus proyectos, sus ideas, ¿no? Entonces yo creo que eso hace falta también aquí, mucho en Castilla y en España en general. En vez de echar a la zancadilla a los talentos, auparles. Aupar a los talentos, leñe. No echar tierra encima. A veces pensamos que por echar tierra encima son mejor tesoro. Hombre, tesoros hay que esconderles, pero no tanto. Es que... Bueno, pues aquí estamos, con intelectuales pidiendo imposibles. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Así le pareció. Muchas gracias por estar con nosotros y que ese Barcos en la llanura siga siendo un exitazo. Muchas gracias. Gracias.